1. Mi nombre es Katy H. Tengo 31 años y llevo más de 11 siendo cuidadora. Suena mucho tiempo, lo sé, pero lo cierto es que quieren que siga otros 8 meses hasta finales de año. Esto hará un total de casi 12 años exactos. Ahora sé que el hecho de haber sido cuidadora durante tanto tiempo no significa necesariamente que piensen que soy inmejorable en mi trabajo. Hay cuidadores realmente magníficos. Hay quienes se les ha dicho que lo dejen después de apenas 2 o 3 años. Y puedo mencionar al menos a uno que siguió con esta ocupación 14 años pese a ser un absoluto incompetente. Así que no trato de alardear de nada. Pero sé sin ningún género de dudas que están contentos con mi trabajo y en general también yo lo estoy. Mis donantes siempre han tenido a aportarse mucho mejor de lo que yo esperaba. Sus tiempos de recuperación han sido impresionantes. Ni a casi ninguno de ellos se les ha clasificado de agitado, ni siquiera antes de la cuarta donación. De acuerdo, ahora tal vez esté alardeando un poco, pero significa mucho para mí ser capaz de hacer bien mi trabajo. Sobre todo en lo que se refiere a que mis donantes sepan mantenerse en calma. He desarrollado una especie de instinto especial con los donantes. Sé cuándo quedarme cerca para consolarlos y cuándo dejarlos solos. Cuándo escuchar todo lo que tengan que decir y cuándo limitarme a encogerme de hombros y decirles que se dejen de historias. En cualquier caso, no tengo grandes reclamaciones que hacer en mi nombre. Sé de cuidadores actualmente en activo que son tan buenos como yo y a quienes no se les reconoce ni la mitad de mérito que a mí. Si tú eres uno de ellos, entiendo perfectamente que puedas sentirte resentido. Por mi habitación amueblada, mi coche y sobre todo porque se me permite elegir a quien dedico mi cuidado. Soy una exalumna de Hailshan, lo que a veces basta por sí mismo para conseguir el respaldo de la gente. Katy H. Dicen puede elegir y siempre elige a los de su clase. Gente de Hailshan o de algún otro centro privilegiado. No es extraño que tenga un historial de tal nivel. Lo he oído muchas veces, así que estoy segura de que vosotros lo habréis oído muchas más, por lo que quizá haya algo de verdad en ello. Pero no soy la primera persona a quien se le permite elegir y dudo que vaya a ser la última. De cualquier forma, he cumplido mi parte en lo referente al cuidado de donantes criados en cualquier tipo de entorno. Cuando termine, no lo olvidéis. Habréis dedicado 12 años a esto, pero solo durante los 6 últimos me han permitido elegir. ¿Y por qué no habían de hacerlo? Los cuidadores no somos máquinas. Tratas de hacer todo lo que puedes por cada donante, pero al final acabas exhausto. No posees ni una paciencia ni una energía ilimitadas, así que cuando tienes la oportunidad de elegir, eliges lógicamente a los más afines. Es natural, no habría podido seguir tanto tiempo en esto si en algún punto del camino hubiera dejado de sentir lástima de mis donantes. Y además, si jamás me hubieran permitido elegir, ¿cómo habría podido volver a tener cerca a Ruth y a Tommy después de todos estos años? Pero por supuesto, cada día quedan menos donantes que yo pueda recordar, y por lo tanto, en la práctica, tampoco he podido elegir tanto. Como digo, el trabajo se te hace más duro cuando no tienes ese vínculo profundo con el donante. Y aunque echaré de menos ser cuidadora, también me vendrá de perlas a acabar por fin con ello a finales de año. Ruth, por cierto, no fue sino la tercera o cuarta donante que me fue dado a elegir. Ella ya tenía un cuidador asignado en aquel tiempo, y recuerdo que la cosa requirió un poco de firmeza por mi parte. Pero al final me salí con la mía, y en el instante en que volví a verla, en el centro de recuperación de Dover, todas nuestras diferencias, si bien nos esfumaron, dejaron de parecer tan importantes como todo lo demás. El que hubiéramos crecido juntas en Heyshan, por ejemplo, o el que supiéramos y recordáramos cosas que nadie más podía saber o recordar. Y fue entonces, supongo, cuando empecé a procurar que mis donantes fueran gente del pasado, y siempre que podía, gente de Heyshan. A lo largo de los años, ha habido veces en que he tratado de dejar atrás Heyshan, diciéndome que no tenía que mirar tanto hacia el pasado. Pero luego llegué a un punto en el que dejé de resistirme. Y ello tuvo que ver con un donante concreto que tuve en cierta ocasión, en mi tercer año de cuidadora. Y fue su reacción al mencionarle yo que había estado en Heyshan. Él acababa de pasar por su tercera donación, y no había salido bien, y seguramente sabía que no iba a superarlo. Apenas podía respirar, pero me miró hacia mí y dijo, Heyshan, apuesto a que era un lugar hermoso. A la mañana siguiente, le estuve dando conversación para apartarle la cabeza a su situación, y cuando le pregunté dónde había crecido, mencionó cierto centro de Dorset, y en su cara, bajo las manchas, se dibujó una mueca absolutamente distinta de las que le conocía, y caía en la cuenta de lo desesperadamente que deseaba no recordar. Lo que quería, en cambio, era que le contara cosas de Heyshan. Así que durante los cinco o seis días siguientes, le conté lo que quería saber, y él seguía allí echado, hecho un ovillo, con una sonrisa amable en el semblante. Me preguntaba sobre cosas importantes y sobre menudencias, sobre nuestros custodios, sobre cómo cada uno de nosotros tenía su propio arcón con sus cosas, sobre el fútbol, el rounders, el pequeño sendero que rodeaba la casa principal, sus rincones y recovecos, el estanque de los patos, la comida, la vista de los campos, desde el aula, de arte, las mañanas de niebla. A veces me hacía repetir las cosas una y otra vez. Me pedía que le contara cosas que le había contado ya el día anterior, como si jamás se las hubiera dicho. ¿Teníais pabellón de deportes? ¿Cuál era su custodio preferido? Al principio yo lo achacaba a los fármacos, pero luego me di cuenta de que seguía teniendo la mente clara. Lo que quería no era solo oír cosas de Heyshan, sino recordar Heyshan, como si se hubiera tratado de su propia infancia. Sabía que se hallaba a punto de completar. Y eso era precisamente lo que pretendía. Que yo le describiera las cosas de forma que pudiera asimilarlas en profundidad, de forma que las noches insomnios, con los fármacos y el dolor y la extenuación, acaso llegara a hacerse desvaida la línea entre mis recuerdos y los suyos. Entonces fue cuando comprendí por vez primera, cuando lo comprendí de verdad, cuán afortunados fuimos Tommy y Ruth y yo, y el resto de nuestros compañeros. Cuando hoy recorro en coche el país, aún sigo viendo cosas que me recuerdan a Heyshan. Paso por la esquina de un campo neblinoso, o veo parte de una gran casa en la lejanía, al descender hacia un valle o incluso cierta disposición peculiar de álamos, en determinada ladera, y pienso, creo que ahora sí, lo he encontrado. Esto sí es Heyshan. Entonces me doy cuenta de que es imposible, y sigo conduciendo, y mis pensamientos se desplazan hacia otra parte. Son, sobre todo, esos pabellones. Los encuentro por todas partes. Al fondo de campos de deportes, pequeños edificios prefabricados, blancos, con una hilera de ventanas anormalmente altas, casi embutidas bajo el alero. Creo que los construyeron a montones en las décadas de los 50 y 60. Probablemente fue por esas fechas cuando se levantó el nuestro. Si paso junto a uno, vuelvo la cabeza y me quedo mirándolo todo el tiempo que puedo. Un día voy a estrellarme con el coche, pero sigo haciéndolo. No hace mucho iba conduciendo por un terreno baldío de Worcester Shai, y vi un pabellón de esos junto a un campo de críquet, y era tan parecido al nuestro de Heyshan, que gira en redondo y desanduve el camino para poder mirarlo más detenidamente. Nos encantaba nuestro pabellón de deportes, quizá porque nos recordaba a esas encantadoras casitas de campo que aparecían siempre en los libros ilustrados de nuestra infancia. Recuerdo cuando estábamos en los primeros años de primaria, y les rogábamos a los custodios que nos dieran la clase siguiente en el pabellón en lugar de en el aula. Luego, en los últimos años de secundaria, con 12 años, a punto de cumplir 13, el pabellón era el lugar donde esconderte con tus mejores amigas, cuando querías perder de vista a los demás compañeros de Heyshan. El pabellón era lo bastante grande como para albergar a dos grupos de alumnos, sin que tuvieran que molestarse unos a otros. En el verano podía haber hasta un tercero en la galería, pero lo que tú y tus amigas preferíais era tener el pabellón para vosotras solas, lo que daba lugar a discusiones y disputas. Los custodios siempre nos decían que teníamos que ser civilizados, pero en la práctica, si querías poder disponer del pabellón durante un descanso o periodo de azueto, era tu grupito de amigas. Tenías que contar con unas cuantas personalidades fuertes. No es que yo fuera una persona apocada, pero supongo que era gracias a Ruth el que pudiéramos entrar en el pabellón tan a menudo como lo hacíamos. Normalmente, nos poníamos alrededor de las sillas y bancos, solíamos ser cinco o seis, si se nos unía Jenny B, y nos pasábamos el rato cotileando. Había un tipo de conversación que solo podíamos tener cuando nos escondíamos en el pabellón. Comentábamos, por ejemplo, algo que nos preocupaba, o acabábamos estallando en ruidosas carcajadas, o nos ensarzábamos en una pelea furibunda. Y las más de las veces no era sino una vía para liberar tensiones mientras pasabas un rato con tus mejores amigas. La tarde en la que ahora, pienso, estábamos de pie sobre los taburetes y los bancos, apiñadas en torno a las altas ventanas. Mirábamos el campo de deportes norte, donde una docena de chicos de nuestro año y del siguiente de secundaria se habían reunido para jugar al fútbol. Hacía un sol radiante, pero debía de haber llovido ese mismo día, porque recuerdo que el sol brillaba sobre la superficie embarrada del césped. Alguien dijo que no tendríamos que mirar tan descaradamente, pero nadie se echó hacia atrás ni una piste, y en un momento dado Ruth dijo, no sospecha nada a mirarle, no sospecha nada en absoluto. Al oírle decir esto, la miré en busca de alguna muestra de desaprobación de lo que los chicos estaban a punto de hacerle a Tommy. Pero al segundo siguiente, Ruth soltó una risita y dijo, ¡El muy idiota! Y entonces me di cuenta de que para Ruth y las demás, lo que los chicos fueran a hacer era algo que no nos concernía, sino muy remotamente, y de que el que lo aprobáramos o no carecía de importancia. En aquel momento estábamos con la vista casi pegada a las ventanas, no porque disfrutáramos con la perspectiva de ver cómo volvían a humillar a Tommy, sino sencillamente porque habíamos oído hablar de esta última conjura, y sentíamos una vaga curiosidad por saber el desenlace. En aquella época, no creo que lo que los chicos hacían entre ellos despertara en nosotras mucho más que esto. Ruth y las demás lo veían todo con ese desapego, y con toda probabilidad también yo compartía esa indiferencia. O quizá, ¿lo recuerdo mal? Quizá cuando vi a Tommy corriendo por el campo con expresión de indisimulado deleite por haber sido aceptado de nuevo en el redil, y a punto de jugar al juego en el que tanto destacaba, quizá, digo, sentí una pequeña punzada adentro. Lo que recuerdo es que vi que Tommy llevaba el polo azul claro que había conseguido el mes anterior en los saldos, y del que tan ufano se sentía. Y recuerdo que pensé, ¡Qué estúpido jugar al fútbol con ese polo! Lo va a destrozar, ¿y entonces cómo va a sentirse? Y dije en voz alta, sin dirigirme a nadie en particular, Tommy lleva el polo, su polo preferido. No creo que nadie me oyera, porque todas estaban riendo con Laura, la gran payasa del grupo, que imitaba las caras que ponía Tommy al correr por el campo, haciendo señas y llamando e interceptando el balón sin descanso. Los otros chicos se movían todos por el terreno, con esa languidez deliberada, propia del precalentamiento. Pero Tommy, en su excitación, parecía ya emplearse a fondo. Dije, ahora en voz mucho más alta, ¡Se va a sentir tan mal si se le estropea el polo! Ruth no oyó esta vez, pero debió de pensar que lo decía como una especie de broma, porque se rió sin demasiadas ganas, y luego soltó alguna ocurrencia de su cosecha. Entonces los chicos dejaron de pelotear, con el balón, y se quedaron de pie, formando un grupo compacto, en medio del campo embarrado, jadeando ligeramente, a la espera de que se eligieran los equipos para empezar. Los capitanes que salieron, eran del año siguiente al nuestro, aunque todo el mundo sabía que Tommy era mucho mejor que cualquiera de ese curso. Echaron la moneda para la primera selección, y el ganador miró a los jugadores. ¡Miradle! Dijo una compañera a mi espalda. Está completamente convencido de que lo van a elegir el primero. ¡Miradle! Había algo cómico en Tommy en ese momento, algo que te hacía pensar, bueno, si va a ser un imbécil tan grande, quizás se merezca lo que le viene encima. Los otros chicos hacían como que no prestaban atención al proceso de selección, como si les tuviera sin cuidado en qué orden les iban eligiendo. Algunos charlaban en voz baja, otros volvían a atarse las zapatillas, otros simplemente se miraban los pies mientras seguían allí quietos, como empantanados en el barro. Pero Tommy miraba con suma atención al capitán que elegía en ese momento, como si hubiera cantado ya su nombre. Laura siguió con su pantomima durante todo el proceso de selección de los equipos, remedando las diferentes expresiones que fueron dibujándose en la cara de Tommy. De encendido entusiasmo al principio, de preocupación y desconcierto cuando se habían elegido ya a cuatro jugadores, y él no había sido ninguno de los agraciados. De dolor y de pánico cuando empezó a abarruntar lo que estaba pasando realmente. Yo entonces dejé de mirar a Laura porque tenía la vista fija en Tommy. Solo sabía lo que estaba haciendo porque las otras seguían riéndose y jaleándole. Al final, cuando Tommy se hubo quedado allí de pie absolutamente solo, y los chicos empezaban ya con las recitas solapadas, oí que Ruth decía, Ya llega, atenta, siete segundos, siete, seis, cinco. No pudo terminar. Tommy rompió a gritar a voz en cuello, como un trueno, mientras los chicos que reían ya carcajadas se echaban a correr hacia el campo de Deporte Sur. Tommy dio unas cuantas zancadas detrás de ellos. Difícil saber si salía instintiva y airadamente en su persecución, o si le había entrado el pánico al ver que se quedaba atrás. En cualquiera de los casos, pronto se detuvo y se quedó allí, quieto. Mirando hacia ellos con aire furibundo y con la cara conquestionada, y luego se puso a chillar, a soltar todo un galimatías de insultos y juramentos. Habíamos presenciado ya montones de berrinches de Tommy, así que nos bajamos de taburetes y bancos y nos dispersamos por el recinto. Intentamos empezar una conversación sobre algo diferente, pero seguíamos oyendo los gritos de Tommy en segundo plano, y aunque al principio nos limitamos a poner los ojos en blanco y a tratar de pasarlo por alto, acabamos 15 a 10 minutos después de habernos bajado de los taburetes y los bancos por volver a las ventanas. Los otros chicos se habían perdido ya de vista, y Tommy ya no seguía tratando de dirigir sus improperios en ninguna dirección concreta. Estaba rabioso, y lanzaba brazos y piernas a su alrededor, al viento, hacia el cielo, hacia el poste de la valla más cercano. Laura dijo que quizá estuviera ensayando a Shakespeare. Otra chica comentó que cada vez que gritaba algo, levantaba un pie del suelo y lo estiraba hacia un lado, como un perro haciendo pipí. El caso es que yo también había notado ese movimiento, pero lo que a mí me había impresionado era el hecho de que cada vez que volvía a poner el pie de golpe del césped, el barro le salpicaba ambas espinillas, y volvía a pensar en su preciado polo, pero estábamos demasiado lejos para poder ver si se lo estaba manchando mucho o poco. Supongo que es un poco cruel, dijo Ruth, que siempre le hagan ponerse como un loco, pero la culpa es suya. Si aprendiese a no perder los estribos, lo dejarían en paz. Seguirían metiéndose con él, dijo Hannah. Graham Carr tiene un genio parecido, y lo único que pasa es que con él tienen más cuidado, se meten con Tommy porque es un vago. Luego se pusieron todas a hablar al mismo tiempo de cómo Tommy nunca se había esforzado por ser creativo, de cómo no había aportado nada al intercambio de primavera. Creo que lo cierto es que a estas alturas, lo que cada una de nosotras queríamos era que viniera un custodio y se lo llevara del campo de deportes, y aunque no habíamos tenido ni arte, ni parte, en este último plan para fastidiar a Tommy, sí habíamos corrido a primera fila para ver el espectáculo, y empezábamos a sentirnos culpables, pero no había ningún custodio a la vista, así que nos pusimos a exponer razones por las cuales Tommy merecía todo lo que le pasaba, y cuando Ruth miró la hora en su reloj y dijo que aunque aún teníamos tiempo debíamos volver a la casa principal, nadie argulló nada en contra. Cuando salimos del pabellón, Tommy seguía vociferando, la casa quedaba a nuestra izquierda, y como Tommy estaba de pie en el campo de deportes, a cierta distancia de nosotras, no teníamos por qué pasar a su lado. De todas formas, miraba en dirección contraria y no pareció darse cuenta de nuestra presencia, pero mientras mis compañeras echaron a andar por un costado del campo de deportes, yo me dirigí despacio hacia Tommy. Sabía que esto iba a extrañar a mis amigas, pero seguí caminando hacia él, incluso cuando oía el susurro de Ruth conminándome a que volviera. Supongo que Tommy no estaba acostumbrado a que lo importunaran cuando se dejaba llevar por uno de sus arrebatos, porque su primera reacción cuando me vio llegar fue quedarse mirándome fijamente durante un instante y luego seguir gritando. Era en efecto como si hubiera estado interpretando a Shakespeare y yo hubiera llegado en medio de su actuación y cuando le dije Tommy, ese polo precioso te lo vas a dejar hecho una pena. Ni siquiera dio muestras de haberme oído. Así que alargué una mano y se la puse sobre el brazo. Mis amigas más tarde aseguraban que lo que me hizo fue intencionado, pero yo estoy segura de que no fue así. Seguía agitando los brazos a diestro y siniestro y no tenía por qué saber que yo iba a extender la mano. El caso es que al lanzar el brazo hacia arriba sacudió mi mano hacia un lado y me golpeó en plena cara. No me dolió, pero dejé escapar un grito ahogado, lo mismo que casi todas mis compañeras a mi espalda. Entonces fue cuando Tommy pareció darse cuenta al fin de mi presencia y de la de mis amigas y de sí mismo y del hecho de que estaba en el campo de deportes comportándose de aquel modo y se quedó mirándome con expresión un tanto estúpida. Tommy, dije con dureza, tienes el polo lleno de barro. ¿Y qué? Farfulló él y mientras lo hacía bajó la mirada hacia el pecho y vio las mangas marrones y cesaron por completo sus aullidos y entonces vi aquella expresión en su cara y comprendí que le sorprendía enormemente que yo supiera lo mucho que apreciaba aquel polo. No tienes por qué preocuparte, dije antes de que el silencio pudiera hacerse lo humillante, las manchas se quitan y si no puedes quitártelas tú se lo llevas a la señorita Jodie. Siguió examinando su polo y al final dijo malhumorado, a ti esto no te incumbe de todas formas. Pareció lamentar de inmediato este último comentario y me miró tímidamente como a la espera de que le dijera algo que lo consolara un poco, pero yo ya estaba harta de él. Maximé cuando mis amigas seguían mirándonos, mis amigas y seguramente algunos compañeros más desde las ventanas de la casa principal, así que me di la vuelta con un encogimiento de hombros y volví con mis amigas. Ruth me rodeó los hombros con el brazo y seguimos alejándonos en dirección a la casa. Al menos has hecho que se calle la boca, dijo, ¿Estás bien? ¡Qué bruto! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!